Buenas para la ciudad de Mercedes, tengo el gusto de tener a mirado a Hernán Feder, relator de Telefe en el Fútbol para Todos. ¿Cómo te va, Hernán? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Está en el predio de Seisal, la previa de este partido clave con Chile. ¿Qué opinión? Va a ser un partido difícil. Chile es una selección muy, pero muy buena. Pero confío en que Argentina y Messi, sobre todo, que es el mejor jugador del mundo, nos puedan dar una victoria. Un partido clave para las aspiraciones de Argentina, no solo este, sino también el de Bolivia. Sí, hay que empezar por este, hay que tratar de sumar de a tres, y después cuando vayamos a La Paz, que es una ciudad siempre muy difícil, por lo que significa jugar en la altura, tratar de no perder y poder sumar algún punto. Pero primero hay que ganarle a Chile. ¿Qué partido te toca este fin de semana ante Telefe? Este fin de semana Racing Godoy Cruz, el sábado a las 20 horas. Muy bien, gracias, Hernán. A ti. Saludos a todos.